¡Suscríbete al canal! En esta refriega contra nuestro movimiento. Decir también que denunciamos la manera arbitraria en cómo a través de una cazaría hoy tenemos a un nuevo compañero en una de las cárceles de México. Nuestro compañero exsecretario general de la sección 18 de Michoacán, con José Ortega Madrigal. Pues vamos nosotros, no solamente aquí en el puerto de Acapulco, sino en distintas partes también del estado de Guerrero. Las CETEJ hoy se están manifestando y bueno, vamos nosotros a hacer esta manifestación. Puede replicarse en diferentes lugares. La CETE hoy se estaba manifestando ya a nivel nacional, no solamente en los cuatro estados donde la coordinadora tiene mayor presencia, o los estados consolidados de la coordinadora, sino también en diferentes estados donde hoy y en día el magisterio ha salido a las calles repudiando esta mal llamada reforma educativa. Seguramente hoy, de la misma manera como lo estamos haciendo nosotros, saldrán a la calle, precisamente al CIFIL, pues el cese ya la represión, el cese a este nivel inaudito para estos tiempos de la utilización del uso de la fuerza en contra del magisterio.